¿Alguna vez te preguntaste por qué los dados tienen forma de cubo? Cuando jugamos con los dados buscamos que todos los números ocurran con la misma probabilidad. Es decir, que ninguno tenga más factibilidad de salir. Para que esto suceda, el dado tiene que tener cierta propiedad. Para que exista la misma probabilidad de caer sobre una u otra cara, el dado debe tener una forma especial. Y debe estar hecho con un material de peso homogéneo. No tiene que estar cargado. El cubo tiene la particularidad de que todas sus caras son cuadradas e iguales. Todos los ángulos entre las caras adyacentes son también iguales. De cada punta o vértice salen la misma cantidad de bordes o aristas. De cualquier lado que uno mire el dado, sus caras, aristas y vértices se ven igualmente dispuestos. ¿Los cubos son entonces los únicos que pueden caer con la misma probabilidad en una u otra cara? ¿Hay otros poliedros con estas características? Sí, se llaman poliedros regulares y son tan solo 5. Si pegamos 3 triángulos equiláteros desde un vértice y agregamos una cara más, se forma un tetraedro. Este dado tiene caras triangulares con ángulos interiores iguales. Si pegamos 4 caras triangulares en un vértice y en cada vértice completamos con 4 caras, se forma un octaedro. Si pegamos 5 caras triangulares en un vértice y completamos de la misma manera, se forma un icosaedro. Con caras pentagonales podemos unir 3 caras y formar un dodacaedro. En un poliedro regular, el número de caras que confluyen en un mismo vértice forman con sus ángulos interiores sumados un nuevo ángulo que siempre es menor a los 360 grados. Pero, si a esta figura, por ejemplo, le agregamos una cara más, ahora sí formaremos un ángulo de 360 grados. De esta forma, obtenemos una figura plana que no sirve para formar un poliedro. Entonces, podemos concluir que los ángulos interiores de las caras son los causantes de que solo tengamos estas 5 formas de dados. ¡Gracias! 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 Gracias.